Andahuaylas Cultural. Historia e identidad. Sensaciones para sentir emociones. Nuestro homenaje por el Bicentenario desde Andahuaylas. Andahuaylas Cultural está en la Ruta del Sol. Todos los caminos llegan a Andahuaylas. Lima, Iscoparacas, Huamangawari, Andahuaylas Shankar. Lima, Nazca, las líneas de Nazca, Puccio, Pampachiri, Andahuaylas. Cusco, Abancay, Andahuaylas. Cusco Inca, Andahuaylas Shankar. Lima, Huancabamba, Andahuaylas, por vía aérea. Todas las rutas debidamente asfaltadas. Un placer viajar. Seis mil años de historia. Seis kilómetros de arte rupestre. Yamachayo, Sachapucru, Jajacorral. El cuerpo es humano, pero la cabeza es de puma. Este es uno de los primeros ejemplos indiscutibles de la presencia del arte y probablemente de la religión, así como de la capacidad de la mente humana de imaginar cosas que no existen realmente. La noción del tiempo, circular, noción ancestral, que tiene que ver con las actividades agrarias. La agricultura, la ganadería, la actividad forestal. Somos andinos. Millones de años, en directo, el Bosque de Piedras. Milpú, la caverna del tiempo. Milpú, la caverna del tiempo. Petreo, en Talavera. Complejo Arqueológico de Sondor. Achanchi. Chichahasa. Chichahasa. Curamba. Imani. Las chulpas de Ayapata. Mirador de Muchcañi. El Apu Huacucuri. Bosque de Chinchay. Bosque de Chinchay. Y la biodiversidad. Los ríos profundos. Los ríos peruanos, el encuentro de ríos, el cañón de pasaje, río Cuyaj con río Pachachaca, río Pasaje, río Pasaje con Pampas, forma el río Apurímac y se va hasta el Ucayal y el Marañón y el Amazonas. Las lagunas del Chicha Las lagunas de la microcuenca de Turpo, Huancaray y el distrito de José María Argueras Cataratas, caídas de agua Museo Chanca de Andahuaylas Museo José María Argueras de Andahuaylas Museo José María Los carnavales, el regocijo verdaderamente cósmico de los carnavales, pues el hombre entonces proyecta su vigor y la dicha de vivir a la tierra y los cielos. Andahuaylas El barrio de Quichcapata, donde vivió don José María Argueras Altamirán La pacha donde reposan los restos de nuestro paisano José María Argueras Altamirán El son de Raimi, la fiesta, la ceremonia y el recuerdo de la lucha de los chancas y los indes. Nuestras fiestas religiosas De Navidad, de Año Nuevo y Reyes Niño Chanchic Apuchipao, Huari, Chanka, Inca Pampachiri, el frontis de la iglesia de Pampachiri, testimonio iconográfico del Taquionco. El primer movimiento de resistencia andina en Latinoamérica. Andahuaylas Andahuaylas, historia e identidad, ubicada en la sierra sur central del Perú, en la región Apurímac, tierra de los chancas y de Argueras. Andahuaylas está ubicada a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Andahuaylas, biodiversidad. Laguna de las leyendas. Aguaylas, biodiversidad. Laguna de las leyendas. Aguaylas, biodiversidad. Laguna de las leyendas. Bienvenidos a Andahuaylas, 80 hoteles, 200 restaurantes, a vuestro servicio. Te advertí, si vienes a Andahuaylas, corres el riesgo de quedarte. ¡Gracias! ¡Gracias!